Bueno, en esta ocasión vamos a calibrar las bujías de nuestra motocicleta. Bueno, en este caso esta motocicleta solo cuenta con una sola bujía. Así es que, bueno, lo que vamos a ocupar es el dado y este desarmador. Bueno, básicamente esto te lo dan cuando compras una motocicleta para poder sacar la bujía. Bueno, la aflojamos tantito y la empezamos a girar. Bueno, recuerden no apretar tanto la bujía ya que puede dañar el motor. Así es que vamos a sacarla y una vez sacándola vamos a ver en qué estado está nuestra bujía. Así es que, bueno, no olviden suscribirse al canal y dejar su buen comentario si les gustó el video. Bueno, a esta moto le pusimos una bujía de Iridium. Como pueden ver, es marca Ford. Es una de 8 TC. Es de la Z125. Bueno, en este caso esa es su bujía. Bueno, también con una bujía ven que comúnmente tiene aceite. Bueno, una bujía básicamente no debe de tener nada de aceite. Revisarla. Y si ven que en esta superficie de aquí o toda esta parte de aquí tiene aceite, significa que, bueno, nuestra válvula esté haciendo mal contacto o esté entrando aceite hacia la cámara de combustión. Y eso también se rectifica por medio del escape, metiéndole el dedo en esta parte de aquí. Si ustedes le meten y saca, no sé, tantito aceite, significa que pues una de nuestras válvulas está dañada. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es con unas galgas o lainas, bueno, como se llaman en su país, pues calibrar nuestra bujía. Bueno, la calibración para las motocicletas de baja cilindrada es 0.7. Esa es la calibración correcta. Así es que vamos a ver si le hace falta calibrar. Bueno, en este caso pondremos la bujía de esta manera para poderles mostrar la calibración correcta. Bueno, nada más la metimos así. Bueno, una vez que hayan encontrado la 0.7, lo que tienen que hacer es ponérsela en esta superficie de aquí. Si ven que la separación es mucha, significa que, bueno, su bujía básicamente necesita la calibración adecuada. Así es que, bueno, esta bujía necesita calibración. Como ven, hay un ligero juego. Eso significa que, bueno, básicamente, pues si necesita calibrarla. Así es que vamos a darle la calibrada correcta. Bueno, ahora sí ya es la calibrada correcta. Como podemos ver, ya tiene el ajuste correcto. Puede entrar fácilmente y salir fácilmente la laina o alga. Así es que, bueno, esa es la calibrada correcta. Y, bueno, ya nada más quedaría posteriormente, pues, nuevamente poner nuestra bujía. Y, bueno, también la bujía, cuando no está calibrada correctamente, pues, se hacen unas ligeras explosiones en altas y en bajas revoluciones. Pero eso sería mostrárselos o enseñárselos en otro video. Así es que, bueno, hasta la próxima en el siguiente video. Y, bueno, no olviden cambiar sus bujías al kilometraje correcto. Así es que, bueno, hasta la próxima y no olviden comentar y dejar su buen like. Hasta la próxima.